¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! En la mañana de hoy tengo el placer de charlar con Rafa Rodríguez. Rafa, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Qué pasa, Mario? Bueno, Rafa, estábamos hablando un ratito de la trayectoria, de la enorme trayectoria que has hecho en el fútbol canario y penisular, porque también has estado afuera. Y me comentabas que a día de hoy la única relación que tienes con el fútbol es que tienes un hijo jugando en el Taiche, ¿no? Sí, es preferente. Y la verdad que el pobre me ha coincidido. Bueno, el primer año regional de él, la verdad que empezó haciendo una campaña... Bueno, y para mí sigue haciéndola, por la forma de jugar y la forma de... La verdad que es un equipo que maneja los partidos y bien. Es un equipo cargado de chiquillos, que es lo mejor. Y él está encantadísimo. La pena es que el padre, pues bueno, viendo los partidos en la montaña, pues por las circunstancias, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y ya vendrán tipos mejores, como le digo a él siempre. ¿Juega en la misma posición que tú, Rafa? ¿Juega en el delantero o no salió en ese sentido diferente? ¿Qué va? Yo fui de los primeros entrenadores que tuvo, aquí en el Marítima, en el Entesón Marítima, en Benjamines, y conmigo jugaba en el delantero. Claro, fútbol 7 en aquella época. Fútbol 7 jugaba en el delantero y la verdad que hice un montón de goles, pero a partir, a raíz de infantiles, no cadetes. Ya empezó, llegó un entrenador, empezó a ponerlo de medio centro defensivo y ahí se tiró toda la, bueno, ahí medio centro defensivo iba desde cadete hasta hace dos años, que en el juvenil de Lanzarote, que el entrenador lo puso central para un play-off y se quedó central. Hasta este año que Morán, por las circunstancias, por las necesidades que tenía, está jugando lateral izquierdo. En su vida jugó lateral izquierdo, pero él es chiquillo que, él decía siempre lo que, hombre, a diferencia de su padre, yo si no jugaba delantero, no jugaba en ningún lado. Yo era delantero o suplente. Por lo menos salió polivalente, que fue jugado en cuartida. Sí, 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 no, no, no. En ese aspecto, sí, en ese aspecto, gracias a Dios que, aparte, él no se queda, es un compañero, un chiquillo que no... Entonces, la verdad, estoy súper contento en ese aspecto. Bueno, la verdad que estamos viendo una situación complicada estos dos últimos años por el tema de la pandemia, que en el caso tuyo, personalmente, lo que está afectando es que no puedes ver los partidos desde dentro, sino, como bien dices, subirte la loma ahí en Taiji y ahora en campo es lo que ni de esa manera, porque no tienen forma de, desde fuera de la calle, poder seguir los encuentros. Bueno, Rafa, vamos a hablar de tus inicios futbolísticos. Me comentabas antes de comenzar a grabar que ya desde Benjamín entraste en la cadena de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, yo jugaba ahí en el veterano del Pilar Alevín, Benjamín, Benjamín. Es un equipo que mi padre era el entrenador. Se lo vuelve y se repite la historia en este caso. Mi padre era el entrenador y, nada, me acuerdo que hicimos una categoría, una campaña, creo que era una liga un poquito, no era de la misma federación, sino, bueno, se juntaron unos cuantos equipos, hicieron una liga y demás. Y era muy chiquitito, era muy pequeñito. Y la verdad que no, nos quedamos campeones de la liga esa y después fuimos a jugar un partido a Barranco Seco contra la Unión Deportiva Las Palmas y Torres, o no, Torres, el viejo, para descanse, fue el que se dirigió a mí al terminar el partidito aquel y hasta la fecha, o sea, me quedé en la Unión Deportiva desde ese día. Y, bueno, imagínate, ¿no?, para un chiquillo que iba con los amigos de mi padre a la loma, arriba, en el estadio insular, pues, tío, era un lujazo, la verdad que yo, era mi sueño y pude cumplirlo y, bueno, hasta los 24 años, 23 años, estuve en la Unión Deportiva. Rafa, hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, porque hablas con varias generaciones que han pasado por la cadena base de la misma, es cierto que en algunos años ellos no tenían cadena base, quitaron hasta cadete, no competían, en el caso tuyo, ¿sí tenían las cadenas en ese momento o no? Todo, 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 yo competí siempre, yo competí siempre desde Benjamín y competí con la Unión Deportiva Las Palmas, sí, siempre, tuve la suerte esa de que, sí, siempre con el uniforme amarillo y azul, sí, la verdad que no tuve problemas nunca en ese aspecto. Y en el tema del club, bueno, aparte de, como comentabas, al caso de Manolo Torres, que fue el que se acerca para comentarte el tema de unirte a la Unión Deportiva, ¿qué recuerda de algunos entrenadores monitores en aquella época que tuviste en la cadena base a medida que ibas ascendiendo de categoría? Pues yo tengo recuerdos maravillosos de todos ellos, desde Pedro Castellano fue el primero, te digo, en el primer año que yo entrego, nueve años, Pedro Castellano, pasando por Sergio Sánchez, Manolo Marrero, el Pirusa, para descanse. No, Manolo Marrero no, este, el Manolo Marrero y el otro, el... Martín Marrero sería. Espérate, no, Martín Marrero no. Espérate, coño, este Daruga, el Pirusa, ¿cómo se llama? Paco Santana, ¿podrá ser? No, no, Paco Santana no. Federico Moreno tampoco. Federico Moreno. Te lo diré, ya te lo diré. Pero el Pirusa sí lo escuché yo, el Pirusa sí lo escuché yo. Manolo Marrero lo tuve yo, es Juvenile, y el otro que te digo yo es el... Bueno, el Pirusa, además, uno con el pelo blanco. Pero bueno, ya... Después tuve, bueno, todo. Siempre a Óscar, que era el puñado de Germán, a Germán, y después, bueno, el primer equipo ya, Paquito, que fue el que me dio la alternativa en segunda división A. Y ya después, después de Paquito, bueno, Manolo Guardo, Brindisi, tuve una Benito Yohané, Mame León, para descanse, Paquito Castellano, la verdad que, bueno, tuve, bueno, Iñaki Saez, que fue... Iñaki Saez. Bueno, el otro día... Bueno, ya te la pasaré, Rafa, yo pude charlar con Pedro Castellano. Con Pedro Castellano hablé hace unos dos meses, porque nos muere una amistad, y bueno, pasaron muchísimos jugadores por ahí, el caso tuyo, el caso Romando, Socorro, Robaina... Y Pedro siempre me decía que es lo que quería, como decía, no sé si lo comentaba, azúcar, balón, balón, que es lo que le gustaba, era la técnica mucho, la técnica individual, y potenciaba mucho eso en la base, le daba mucha prioridad a ese tema. Sí, era una pasada. Yo siempre lo recuerdo con las botas, Marco, atadas al tobillo, siempre. El recuerdo que tengo es un hombre súper estricto a la hora de tal, pero muy, o sea, muy, 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 muy buen tío, ¿sabes? Te he dado mil consejos, la verdad que yo, te digo, le tengo... Me haría mucha ilusión verlo después de tantísimos años, porque yo creo que hace... Buah! Una barbaridad de años que no lo veo. Y la verdad que, bueno, desde aquí le mandamos un saludo. Si me ve, le mandamos un saludo también. Me ocuparé de mandarle, aparte de esta charla, de mandarte a ti la que tuve con él, como te digo, hace unos dos meses, y la verdad que, bueno, Pedro era una persona espectacular, todo el mundo habla muy, muy bien de él, porque, es verdad, daba muchísimos consejos y enseñaba a la gente de la base. Entonces, Rafa, a medida que vas ascendiendo de categoría, entiendo que cuando llegas a la categoría juvenil por tu edad, disputaste la Superliga, que se le llamaba, que me comentaba también Orlando y Socorro, ¿no? Sí, yo la disputé. Bueno, de hecho, aunque somos de edades diferentes, la jugué con Orlando, Socorro, Víctor, que ellos son más jóvenes que yo, pero es que se hizo sub-19, si recuerdas, se hizo la categoría sub-19. Entonces, podía como jugar otros años más, ver una historia, ¿no? Y yo la jugué dos años, esa categoría. Y, preciosa, preciosa. Recuerdo, recuerdo, pero vamos, del mini-study, de jugador contra el Madrid, de Lezama, Mareo, la verdad que, tú imaginas, contra el Betis, el Sevilla, era una categoría preciosa, preciosa. Eso se ha perdido. Y la verdad que me enfrenté a muy buenos jugadores. Se ha perdido. Jugadores como Guardiola. No, te comentaba que tú que lo viviste, puedes saber que potenciaba el nivel de los equipos, y que seguramente al fútbol canario le vino muy bien en esa época para sacar jugadores de nivel. Segurísimo. Tú date cuenta, date cuenta que, bueno, de todas formas, Las Palmas en todas las épocas siempre ha sacado futbolistas, ¿no? Hubiera o no hubiera esa categoría juvenil, siempre ha sacado futbolistas. Es cierto que en aquella época, desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista, nosotros competíamos contra rivales en la mayoría de los casos superiores. Superiores, imagínate, enfrentarte a un Real Madrid, a un Barcelona, equipo, claro, esa era la liga nuestra. Porque a mí cuando dicen, no, es que hoy, claro, Las Palmas hoy en día, pues, y después cuando a la hora de la verdad contra los equipos, claro, pero es que precisamente a lo mejor ahí está el problema, ¿no? Que en la juvenil, en la mayoría de los casos, se pasea. Y claro, después cuando llega a la hora de la verdad contra equipos que están, tú imagínate, pues el Barcelona, pues me imagino que jugará contra el español, jugará contra equipos que también te van a exigir y te va el Real Madrid, ni te cuento, el Atlético de Madrid, el ETAFE, Rayo Vallecano, todo eso, que suelen trabajar también muy bien la base. Entonces, yo creo que eso ahí puede estar también uno de los problemas que puede pasar hoy en día a la hora de, pero bueno, que la Unión Deportiva de Las Palmas, ahí está la prueba, ¿no? Ahí está la prueba, que todos los años y pase a la época que sea, siempre ha sacado buenos futbolistas y siempre ha surtido de jugadores del filial al primer equipo, que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, pude ver que con 19 años estabas allá en el primer equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas también, en la 89-90, en la que anotaste también cinco oles en segunda división. ¿Quién era el entrenador en ese año, Rafa? Paquito, 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 viene del Villarreal, Villarreal, Valencia, un hombre, un pedazo de entrenador, un típico entrenador del que hasta los suplentes hablaban bien, ¿sabes? Porque, claro, un hombre, un hombre, bueno, lo que hablamos antes de Pedro, ¿no? Un hombre muy justo, un hombre muy recto, pero tremendamente cercano con los futbolistas, el balón como protagonista, porque date cuenta que yo viví una época en la cual los entrenamientos no son como hoy en día, no tienen absolutamente nada que ver. Yo me acuerdo de las temporadas con la Unión Deportiva de Las Palmas, con Perlado, que, bueno, estamos hablando de con Perlado, que yo internacional y que tal, pero claro, él también se ha ido reciclando, pero en aquella época nos metía en bandama, nos metía en... Y yo me acuerdo que nos pegamos unas puntas ahí, en ocasiones no vayamos ni la pelota, ¿sabes? Claro, pero bueno, era lo que en aquella época, hoy en día prima la fuerza, ¿sabes? Todo va enfocado a la fuerza, en aquella época la resistencia, entonces, forma de trabajar diferente. Y Rafa me comentaba, bueno, lo hablamos ayer por teléfono, en el tema de que, que bueno, en la época, hace ya más de 20 años, pues había el servicio militar, igual que ese Frido me lo comentó cuando fue al mensajero y al principio no le dieron mucha bola hasta que más o menos le cuadraron el tema. Tú tuviste un poco más de suerte, ¿no? Con el servicio militar igual en el Deportivo de Las Palmas, ¿no? Yo tuve, yo tuve una suerte increíble porque es cierto que el primer mes y pico, pues te lo comes como cualquiera. Ahí no hay, no hay distinciones, ¿no? Hasta que jure bandera, como se suele decir, ¿no? Pero ya una vez que jure bandera, encima me tocó un sargento que era tremendísimamente pelotero, el granadino, y yo con dos entradas lo tenía hecho, ¿sabes? Las dos entradas por los partidos de calcia, mis sargentos, ahí tiene usted. Y la verdad que ese aspecto es la verdad que tuve una mili. Aunque la anécdota mía, la anécdota mía es que fue ya cuando terminó la liga, me estuve mes y medio, dos meses, que me mandaron al gobierno militar. Y en el gobierno, claro, que era donde vivan los deportistas, que ahí fue donde yo realmente puteé más que realmente que era infantil. Y en el gobierno militar estuve con dos auténticos cracks como deportistas, que uno es Sergio Miguel Camarero, que es el entrenador del voleibol, del voleibol, y el otro Antonio Miralles, que es el que está con él también. Vale, vale, vale. También, ¿sabes? Yo coincidí con ellos, anécdotas también, mía, y a mi gallo, y me lo pasé increíble. La verdad que me lo pasé increíble. Rafa, se está tres temporadas en segunda edición, como te decía, 89-90, 90-91, y 91-92, que es la del descenso, la de Brindisi, y si no me equivoco, lo hablaba el otro día con Eduardo Ramos, fue la temporada en la que lo cogió Roque Olse, después enfermó, y al final el equipo terminó descendiendo, ¿verdad? Sí, increíble. Yo sé, aparte, algo totalmente incomprensible, yo creo que a todos los que estábamos en esa plantilla nos preguntan y no sabríamos decirte, o sea, yo solo recuerdo que estábamos con Brindisi, un hombre a mí me encantaba como persona, pero quizás no llegó al futbolista, no nos exigía, quizás la palabra no nos exigía lo que nos acomodamos, es una plantilla muy joven, una plantilla de casi todos canarios, la mayoría, desde mi punto de vista, igual no nos exigía lo que después cuando cesaron a Brindisi, llegó Roque Olse, madre mía, yo cuando llegó ese hombre al vestuario, solamente, claro, ¿qué pasa? que estuvo, pues mire, creo que con Roque Olse, si no me equivoco, no sé si fueron ocho o nueve partidos que jugamos, y de nueve partidos ganamos ocho, o algo así fue, o de ocho, siete, o algo así, o sea, ganamos dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, y la sola presencia, fíjate tú, yo recuerdo como si fuera hoy un entrenamiento en Barranco Seco, que ya estaba el hombre muy mal, y me acuerdo que no, no, no estaba en el entrenamiento, y el entrenamiento aquello, un desastre, yo recuerdo que estaba siendo un desastre, pero en todos los aspectos, me acuerdo, falta de intensidad, tú te puedes creer, fue venir el coche, vimos entrar el coche en Barranco Seco, y cuando entra, entra el coche de Federico Páez, y se pone la banda, cuando le ponen una sillita, y se baja ese hombre, y se sienta al lado del coche, mira, no te quiero ni decir, no te quiero decir cómo cambió por completo, el tema del entrenamiento, la dinámica, totalmente diferente, y solamente su presencia, y sin hablar, ya hemos generado a, que todo el mundo estuviera, vamos, con los colores, las uñas, oye, pues ya el hombre no pudo más, y ya, si llegó, Benito Villané, otro hombre que, bueno, también llegó, había ascendido al Tenerife, un hombre con una trayectoria también, y la verdad que no supo, no supo dar con la tecla, y fue, no, de cabeza, de ganar, de perder todo, a ganar todo, y a volver a perder todo, o sea, la misma plantilla, ¿eh? Claro. súper curioso. Yo lo, como te comentaba, lo hablé con Eduardo, y él me decía, coincidía bastante con lo que estás diciendo, Rafa, en el sentido de decir, es que no te tenía que decir nada, solo el estar ahí, solo mirarte a la cara, y a tú el respeto, y a mí me decía, le tenía miedo, ya no el respeto, le tenía miedo, porque era un hombre, muy recto, muy serio, pero que después la gente rindió espectacularmente bien, y la verdad que, aparte de no contar con él como entrenador, el saber que había pasado por esa enfermedad, y el haber fallecido, pues entiendo que la plantilla, ya no solo el hecho de no que no estuviera allí, sino de saber que no lo van a volver a tener, entiendo que fue un palo muy duro, ¿no? No, no, un palo enorme, enorme, porque nosotros éramos conscientes de que con la nueva dinámica, volvíamos otra vez al fracaso, y volvíamos otra vez, y no supimos tampoco nosotros, ponerle esa intensidad que hacía falta para salvar la categoría, pero te digo, de llenar el estadio con Roque Olse, en la época de Roque Olse, el estadio se llenaba, me acuerdo, haciendo la ola, le ganamos un 3-0 al Rayo, que Rayo que ascendió ese año además, un Camayo, si no me equivoco, era un entrenador, un 3-0 al Rayo, el filial del Barça, otros tres, vino el Betis, que el Betis también ascendió esa temporada, le ganamos unos cero también, o sea, victoria tras victoria, pero dentro, fuera, dentro, fuera, y de buenas a primeras, tío, pero bueno, las cosas del fútbol, ¿sabes? Las cosas que pasan. Y bueno, después, estas dos temporadas más, en segunda vez, que son las dos, bueno, las dos primeras de las cuatro, porque en la cuarta fue la que se asciende con Pacuco, en la que se juegan dos promociones, sí pude ver, Rafa, y corrígeme, que en la segunda de ellas, jugaste poco, es por algún motivo, estuviste lesionado, no sé. No, la segunda, mira, la segunda de ellas, sencillamente, me acuerdo, la pretemporada con Iñaki, contó conmigo, total, o sea, prácticamente todos los partidos jugaba, incluso, nos tocan en Copa, una eliminatoria de Copa, nos toca el Atleti de Bilbao, y me acuerdo que iba a jugar ese partido, estaba en el equipo titular, pero yo estaba con problemas musculares y demás, y me acuerdo que esa misma mañana, la mañana del partido, fui al estadio yo solo con Paco Castellano, y con el míster, y con Iñaki, para aprobarme, y bueno, la prueba yo notaba que me molestaba, pero yo decía, digo, esto no me pierdo ni loco, en Bilbao de primera división, ¿qué coño? Juego como usted, y recuerdo, si no me equivoco, creo que estuve cinco minutos en el campo, a la primera, me acuerdo perfectamente, un balón en la, en la que estaba, frente a la tribuna, la grada preferencia, no me acuerdo cómo se llamaba, la grada aquella, en el estadio insular, frente a la tribuna, me acuerdo, un balón que recibo de espalda, y me sale Andrinúa, Andrinúa, el central capitán, Andrinúa, y me acuerdo que yo pensé, digo, tipo veterano, yo estaba en aquella época, finito, estaba rápido, digo, tipo veterano, le toqué la pelota larga, y fui a, arranqué en velocidad, arranqué en velocidad, medio metro, me pegó un leñazo, mes y medio, sin poder jugar, ficharon, trajeron ese año, no sé si fue el año de Arturo, Patiño, Arturo que vino del depo, Arturo delantero, Arturo Patiño, o Cuchar, bueno, no me acuerdo si fue Cuchar o Arturo, no me subió, no, no, no sería Sarriugarte por aquella época, no estaría Sarriugarte, o Sarriugarte, no, yo con Sarriugarte, no, yo con Sarriugarte no jugué en Las Palmas, yo coincidí en la Gramané, en Barcelona, coincidí yo con Sarriugarte, con Félix, sí, pedir la Gramané con él, no, 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 no me acuerdo si fue Cuchar, Enric Cuchar o que venía del Valencia, o Arturo, bueno, pero el caso fue que me recuperé, no empecé a entrar en los planes, y bueno, de vez en cuando, nada, pero, y fue la temporada en la que yo, aunque dando otro año de contrato, hablé con Luis Sicilia, con el presidente, y ya le dije que yo prefería jugar, que yo, hombre, mi ilusión siempre era jugar en Las Palmas, pero yo lo que quería era jugar, que tenía 23 años, y ahí fue al mensajero de Paco Corozal. No, hablamos de una temporada, de una temporada espectacular, porque no solo que vayas al mensajero, sino que quedan primero, quedan primero, y además disputaron una Copa del Rey, si no me equivoco, contra el Atlético de Madrid, en el que le pusieron contra las cuerdas, en el calderón, ¿no? Bueno, le pusimos contra las cuerdas, que si, si el remate de Puente Larguero con el 1-1, llega a entrar, el Atlético de Madrid está eliminado, no, ahí no hubieran ni de coño, hubieran remontado ese partido, te digo, nosotros hasta el minuto, pues no sé si fue el minuto 80, o algo así, 78, minuto 80, íbamos 1-1, estamos clasificados nosotros, en el calderón, y te digo, llegando nosotros, y con ocasiones, lo que pasa es que, bueno, perdimos, pero bueno, pero la verdad que en Liga, y en la, y en el playoff, la verdad que hicimos, nada que una temporada, increíble, y es la prueba, de que, hay mucho caso, pues tú sabes que siempre, está el tema, el mito, de que, bueno, no, lo importante es que, de un vestuario, es que sean amigos, que sean, olvídate, olvídate, lo importante de un vestuario, es que sean todos profesionales, y que todos sepan, remar para el mismo lado, y que todos digan, aquí estoy yo, y cuando me pongo la camisa, y salgo el domingo, el día del partido, yo, cuando, yo como delantero presiono, sabiendo que detrás, tengo a 10 tíos, partiéndose el alma, y era ser un equipo, de jabato, de guerreros, que jugábamos encima de la pelota, teníamos futbolistas, Gonga, Márquez, de Cifrido, Fidalgo, teníamos un equipo increíble, Juan Uba, la verdad que teníamos un equipo, espectacular, y encima después, no, que te decía que, he podido, he podido ver resúmenes, de algunos partidos, del mensajero, últimamente, no sé por qué me ha llegado, por medio de YouTube, de esos partidos de Pacuco, cómo estaba el vestuario, un vestuario, que no son los de ahora, todos pegados unos a otros, los banquitos de madera, y las charlas de Pacuco, y las charlas de Pacuco, me imagino que eso es. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que Pacuco, a pesar de que para mí, siempre fue un grandísimo entrenador, y yo me tengo muy buena amistad con él, bueno, hasta el otro día, mandando un whatsit, hablando de cosas, preguntando a la familia, y demás, y yo tengo muy buena relación con él, yo siempre digo que Pacuco, lo mejor que tenía, lo mejor por encima de todo, era precisamente que, tú cuando tú saltabas al campo, tú te creías que eras mejor de lo que eras, ¿sabes? O sea, tú saltabas al campo, yo me acuerdo de la época nuestra, ese equipo saltaba al campo con la espuma en la boca, amigo, pero salíamos a matar, y, y, a ver, un equipo guerrero, te digo, un equipo de hombres, un equipo de hombres, eso es lo que yo te quería comentar, no es precisamente el mejor vestuario, en el que yo he estado, pues había mucha gente con discrepancia, formas de pensar diferentes, unos llamaban mejor, otros se llamaban peor, y tal, pero, pero eso, cuando llegaba el día del partido, amigo, ahí salía un setillo a, a, a darle, a darle a cara, y la verdad que, hicimos una campaña increíble. Sí, yo hablaba con él, porque también se vieron en, en la, en la promoción, se vieron con opciones de, de ascenso, y, me comentó un partido, no recuerdo si me dijo el corto, o igual me dijo que ahí, eh, iban, iban con un resultado positivo, y no, no se le dio al final bien. No, nosotros perdimos, nosotros hubiéramos, ascendido, el partido que nosotros no, aparte me pareció que merecimos ganarlo, cien, de cien por cien, eh, yo me acuerdo que tuve dos ocasiones, un al palo, fue el día del sextado, en casa, eh, que empezamos perdiendo 0-1, metió el empate Márquez, de falta directa, y tuvimos unas ocasiones, amigo, pero increíble, unas ocasiones que decía, digo, pero imposible, ser tan, eh, terminó 1-1 el partido, ese fue el partido que nos condenó, porque ya después con el Córdoba, le ganamos en casa 1-0, me acuerdo, dice yo, el gol de penalti, y fuera, íbamos también 1-1, hasta prácticamente el final, y al final nos dejamos ir, porque ya sabíamos que no íbamos a ascender, y al final dimos 3-1, pero, pero fue el día del sextado, no vino Castellón, que era el equipo, el que era un favorito, un grandísimo favorito, vino Castellón a nuestro campo, y se comió 6, eh, o sea que, sí, 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 yo pude ver, pude ver el resumen de ese mensajero Castellón, el otro día, como te comentaba, y el del sextado, lo que me extrañó una cosa, viendo el del sextado, que es verdad que empezaron perdiendo, nomás a empezar el encuentro, y después empataron, es que no había mucho público, y decían como que había coincidido con un Real Madrid, contra el Deportivo La Coruña, o algo de la ley, sí, creo que fue, aparte, aparte, si te das cuenta, la entrevista, al final del partido Pacuco, suelta el pildorazo, ¿vale? yo me acuerdo perfectamente de esta entrevista, porque la entrevista mía hace poco, recientemente, como diciendo Pacuco, siempre en ese aspecto, siempre ha sido un claro, los que se han dado cita en el campo, chapón, ¿sabes? como diciendo, hoy, ahora, que tenía que estar la afición con el equipo, tal, se prefiere quedarse en la casa viendo un partido, sí, no me acuerdo qué partido era, pero me acuerdo que coincidía con un partido de, de, de primera, es importante, y es verdad que no estaba, no estaba el campo lleno, ¿no? Y, y bueno, después de ese temporadón, Rafa, te sale la oferta de la, de la Gramané para irte a la península, ¿por qué, por qué te decidiste a irte para allá? Pues, cambiar de aire, tío, Pacuco no seguía, Pacuco había vuelto a Las Palmas, eh, a mí me, me salieron, la verdad, varias ofertas, Castellón, eh, me acuerdo, varios equipos, siempre el Castellón, con el que habíamos jugado nosotros, el, ese, y, no, me llegó una, una oferta buenísima de, de la Gramané, arriba en Barcelona, y cambiar de aire, a mí, en aquella época, yo recuerdo que, bueno, de hecho estuve, cinco, seis temporadas consecutivas, en las cuales no repetía equipo, ¿sabes? No, fichaba un equipo, y de hecho, incluso intercalando play-offs con otros equipos, que eso es lo más curioso del mundo, terminar una liga con tu equipo, y ya cuando te vas a ir de vacaciones, te llaman para jugar un play-off, y tú llegas a ese campo, a ese equipo, y, y prácticamente el día del partido, saludando a los que van a jugar contigo, a los compañeros, ¿sabes? Yo me acuerdo el día, yo me acuerdo un poco, cuando fui ya en el Zamora, lo más curioso del mundo, porque yo me acuerdo que en el campo, antes, en el vestuario, antes, y mientras estábamos calentando, niño, tu nombre, no, Furanito, me entraba, y presentándome, con compañeros, que íbamos a jugar un play-off, y la verdad que mire, con ese play-off, te digo, incluso ascendí, cuando antes se permitía, se permitía fichar en cualquier momento, cosa que ahora ya lo han cortado, claro, no, 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 lo que pasa es que, claro, ahí entraba la suspicacia también, y la mala idea de los directivos también, ¿no? No, en aquella época, se podía fichar cuando había un lesionado grave. Ah, vale, de larga duración, vale. Claro, 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 para el play-off, era, si tú tenías un, claro, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que cuando fui en el Zamora, por ejemplo, a un chaval que jugaba muy poquito, un chaval de guitar, le hicieron un parte médico, un historia, algo así, y para que yo pudiera, para que yo pudiera fichar, ¿sabes? Me acuerdo que fue una movida, una movida increíble, pero, pero bueno, te digo, son anécdotas, y la verdad que, hoy en día la guardo con muchísimo cariño. La verdad que en la Gramané, pues, igualmente que en el mensajero, según los datos que pude ver, habían marcado 18 goles, en la Gramané fueron 16, quedaron, quedaron octavos, y, y luego, hombre, un histórico, el Cádiz, ¿no? Sí, señor, el Cádiz fue una temporada, del yin y el yang, le digo yo, porque, porque fue del todo a la nada, ¿no? Yo me acuerdo, una primera vuelta, vamos, y se jugó el trofeo Ramón de Carranza, me acuerdo, jugó contra el Corinthians, jugó titular, casi todo el partido, me acuerdo que cambió, cerca del final, un partido, un calor increíble, en el campo, aquel, en la gente de agosto, Ramón de Carranza, a las 6 de la tarde, horroroso, contra un equipo brasileño, aquellos parecen que volaban, y después, yo teníamos Juan Carlos Álvarez, que fue entrenador del Sevilla, jugador central del Sevilla, en la época, y Juan Carlos Álvarez conmigo, yo jugaba siempre, jugué todos los partidos con él, de hecho, y por malos resultados, bueno, por malos resultados, en aquel momento, creo que íbamos cuartos, estábamos metidos incluso en playoff, pero bueno, pensaban que, que teníamos equipo para mucho más, cosa que yo, sinceramente, nos, la verdad que era, tenemos muy buen equipo, pero, pero, igual, creo que Juan Carlos Álvarez estaba haciendo una campaña terrible, y estaba muy bien con él, Mon Blanco, el padre deportivo de Kiko, el de, el del Atlético, y, me hizo la cruz, me hizo una cruz, pero, pero en la frente, y de buenas a primeras, te digo, me acuerdo en aquella, porque estaba el segundo máximo de la hora de la categoría, en aquel momento, detrás de Iván Rosado, el tipo de Huelva, con Caparrón, y, no jugué más, tío, no jugué más, me acuerdo, de dos ratitos y tal, y incluso pedí salir, en invierno, y, una oferta me llevó del Valencia B, y, me dijeron que no, que contaban conmigo, que tal, para nada, porque no, me pagaron y no, y no, no, bueno, me dieron un diploma, sí, me dieron un diploma al Cádiz, que, que es mi mujer, me la traje, la conseguí, la conseguí allí, las mortales, que, y, 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 y bien, la verdad te digo, fue una, bueno, de hecho, sigo yendo todos los años para Cádiz, y un par de veces, porque tengo, mi familia tengo allí también, ¿no? El tema es que, no se entiende a veces los entrenadores, raja, porque si se mira, el rendimiento futbolístico es malo, no estás marcando goles, no estás aguando, pero si tiene una buena raya, yo nunca he entendido que se tiene en piedra sobre el propio Tejado, ¿no? Porque, prescindido de un jugador que en ese momento le está dando goles, no se entiende. Sí, pero no, pero bueno, escúcheme, en su, en su favor también tengo que decir que, bueno, jugó, empezó a poner otro compañero, que es más chico, y, y también, también empezó a hacer goles, o sea, que no, sabe, que no es que no pusiera, pusiera un chico, que no, que no hacía goles, no, 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 el compañero que hizo también lo hizo bastante bien, pero eso, que, pues, tío, entrenadores que, como se suele decir, que, que, que era súper importante, y después de buenas a primeras te viene otro, y, y no le gusta tu forma de jugar, o tu forma de hablar, o tu forma de, no lo sé. Y, y bueno, terminaste la temporada, yo creo que en aquella época también, mi carácter, de todas formas. También en aquella época, digo que mi carácter también, era yo también, tremendamente raro, peleón, era muy, sí. Termina esa temporada en el Cádiz, Rafa, y, y vuelves al, al mensajero, creo que era 97, 98, una temporada. Ahí sigue Martín Marrero. Creo que pasaron tres entrenadores, por lo que pude ver antes, tres entrenadores por esa, esa temporada, y, casualmente, esa temporada la recuerdo yo, bastante bien, porque yo era un chiquillo, porque, el Galdar, es el que desciende, por una alineación indebida, y el mensajero, gracias a ese, se queda igual la promoción para, de permanencia, y la salva con el Zamora, ¿no? Con el Zamora, que yo había ascendido el año anterior. Para la casualidad, fíjate que hay 80 equipos en segunda B, 80 equipos en segunda B, y, me acuerdo que nos toca, el Zamora, el Zamora se queda como un quinto de su grupo, nosotros como quinto del nuestro, promoción, ellos, la primera promoción, el Zamora se enfrentó, creo que fue a la Avilés, si no me quiero, si no recuerdo mal, y nosotros nos tocó el Motril, en Granada. Me acuerdo, vamos a cero en La Palma, y, hasta prácticamente, en el segundo tiempo, íbamos ganando 0-1 allá, perdimos 2-1, nos fuimos a la, a la última promoción. La última promoción, nos toca enfrentarnos al Zamora, equipo que yo estaba, como digo yo, el año anterior, celebrando con ellos, en el vestuario, con todos esos chicos, con todos esos futbolistas, y justo un año después, me tomé descenderlo, ¿sabes? Igual que colabore para descenderlo, me tocó colaborar para descenderlo, o sea que, las cosas del fútbol, ¿no? Pero, pero sí, nos salvamos en la promoción. 2-2 fuera, y 0-0 en casa, ¿no? Exacto, 2-2, 2-2 fuera, partido que tenemos que haber ganado bien, lo que pasa es que, bueno, el campo que es de Zamora y E, no me acuerdo, que era un ambiente increíble, y nosotros empezamos 0-2, ganando, la verdad que, un primer tiempo fantástico, y después nos empataron al final, y en casa sufrimos como lo que no está en los espíritus, aparte el árbitro, si no recuerdo mal, aquel partido añadió un montón, y, bah, yo te digo una cosa también, de todos los ascensos, porque tengo bastantes ascensos, yo quizás, me quedo con ese año que nos salvamos, por encima de todos los ascensos que tengo, te lo digo, porque la alegría es, yo creo que se multiplica, de haber sufrido tanto durante un año, nosotros no llegamos a ver, creo recordar que era 12-13 puntos, de la salvación, y, y la segunda vuelta, hicimos una segunda vuelta en casa, claro, este carrillo se hizo 14, y perdimos solamente con el Barça B, perdimos 3-4, me acuerdo perfectamente, el resto de los partidos los ganamos todos, en casa, ni un empate, y, y eso fue lo que nos salvó, pero, es que te comentaba antes, que el caso de ese año, me acuerdo por el tema del Galda, porque así mantenía la clasificación, y vi que el Galda tuvo, tres puntos por debajo del mensajero, un partido que el Galda había ganado, 2-0 al Figueras, y por haber alineado un jugador 5 minutos, que tenía 5 a Madrid, y no se habían dado cuenta, le dieron un partido por perdido, tres puntos menos, y quizás, la clasificación hubiera sido diferente, quizás, no se sabe, claro, que hubiéramos descendido nosotros, seguramente, podía haber pasado, podía haber pasado, la verdad que fue una circunstancia súper rara, la verdad, y, y luego te vienes para, para Lanzarote, puede ser, después de la, no, entre medias creo que hubo una temporada, ¿no? Eh, bueno, yo te digo, yo en la península, cuando salí, me fui primero a la grama, después tú en el Palamón, jugando un playoff, el Cádiz, el Zamora, después el mensajero otra vez, la segunda etapa del mensajero, y ya después, tenía contrato con el mensajero otro año, pero después de la temporada tan, de tanto desgaste que pasé ese año, pues te digo, hasta el final, y, me acuerdo que, que, me hablé con, me llegó una oferta de aquí de Lanzarote, Juan Manuel Rodríguez, que me llamó, personalmente, y, me, preferí venirme a una categoría menos, que estaba en tercera en aquella época, con la suerte de que esa temporada me pasa lo mismo que me pasaría más tarde con el Teguisa, llego a tercera, y ascendemos ese año también a segunda vez, acá no teníamos un equipo que, bueno, se juntó un equipo que, que fue increíble, y, y, la verdad, es una etapa también muy, muy, muy guapa la de Lanzarote. se, se asciende y, y desgraciadamente se vuelve, se vuelve otra vez a descender el año, el año siguiente, la 99-2000, Rafa? Sí, pero además, además lo más curioso de esa temporada, un equipo que éramos, a excepción de Ernesto, el portero, que hoy en día está con el tema de ser porteros y demás, con la escuela de, 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 de los chicos. Sí, Ernesto García. Eh, a excepción de Ernesto, el resto éramos todos, todos, todos canarios. Todos. Mione, Chichich... Carrero, Majorero, Conejero, de, 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 de toda la isla, como digo yo, pero, pero todos canarios. Y un equipo que jugaba la pelota, de escándalo. Nosotros, de hecho, el, el gran problema que tuvimos, que no ganamos un partido fuera de casa. y entonces eso fue lo que nos hizo descender fíjate, en ninguna de las tres jornadas en ninguna descendimos sin haber estado nunca en puestos de descenso perdimos la última jornada se dieron los resultados, nosotros teníamos que perder pero además darse unos resultados que era que tú decías coño tú sabes lo que pasa equipos de la misma comunidad equipos tal, se dieron unos resultados que al final nos mandaron Paloyo era un equipo del cara, un equipo increíble y bueno si dura cinco minutos más, igual nos salvamos, perdimos cinco minutos de coña y Rafa, ahí ya un poco decide decide irte para el TIC que me comentaba que lo coge bueno, que gane en preferente y otra vez un ascenso a tercera edición esa misma temporada ascendimos a tercera también, después una campaña preciosa también con la instalación nueva del Césped en el campo Los Molinos arriba la novedad en el campo de tierra empezamos jugando la primera vuelta en el campo de Argana era un desastre de desesperado pero bueno, la verdad que hicimos una también una campaña un grupito de amigos nos juntamos un grupo de gente que hicimos una campaña espectacular en preferente y ascendimos y después ya bueno, tres años más en tercera con el con el TIC y ya fue cuando ya dije amigo a mí esto de los viajes y los domingos ya tenía un crío ya tenía un crío un par de añitos ya tenía una acción en el 2001 ya tenía un par de añitos bueno es que hoy en día juega al fútbol sí, sí, sí y digo, qué va, qué va y a mí esto ya a mí los domingos trabajando toda la semana no podía estar tiempo con él los domingos iba por la mañana temprano al menos jugamos en el campo las galletas por ejemplo en el campo de Libarra Tenerife Sur tirado todo el día por la noche ya estaba el chiquillo costado para yo trabajar el día siguiente digo, mira bueno ya no me ilusionaba tanto el fútbol en el que dice algún año fue cuando coincidiste con Francis no porque Falcón me dijo que jugó en el Teguise sí, sí un año pedazo delantero aparte de pedazo de tío porque le tengo un cariño espectacular porque un nervio le digo esto es una palabra es un tío espectacular y un pedazo delantero que flipa que pasa que también en ocasiones le he pasado lo hablo con a mí ese carácter raro le jugó a veces malas pasadas pero como futbolista y como persona un día ese año la verdad teníamos muy buen equipo también nos hicimos una una campaña en el Teguise y empezamos incluso cerquita hasta el mediado de la segunda vuelta coqueteando con los puestos de playoff para ascender a segunda vez lo que pasa es que después el fondo de armario empezamos a no cobrar tú sabes y ya dos malos resultados y la gente se vino abajo y ya fue un desastre pero bueno la verdad que al final hiciste hiciste vida ahí en Lanzarote Rafa desde que llegaste al Lanzarote ya te instalaste ahí me comentaste que hubo época en la que tuviste ofertas para venirte para aquí para el Canarias pero ya me da que ya te he tirado mucho la isla ya te he tirado mucho lo tuyo ahí sí no no ya aquí sabes que pasa yo yo adoro Gran Canaria en mi isla mi infancia mi adolescencia la pase ahí mi familia mi padre mis hermanos mis amigos pero que realmente aquí donde ya he hecho vida llevo ya veinti noventa veintitrés años llevo aquí ya media vida y y escúcheme Mario ni los geo me sacan de aquí no me sacan de aquí ni los geo no tengo más claro yo vivo aquí espectacular eso es lo eso es lo importante bueno una vez deja deja la tapa como futbolista Rafa si me comentas que que bueno que estuviste entrenando en equipos ahí de Lanzarote el caso del del Teguise con el que estuviste año y medio creo que se consiguió un ascenso de primera preferente puede ser Rafa en aquella época no yo no yo no yo no tuve la suerte de ascender yo cogía el equipo precisamente cuando recién había descendido de tercera el equipo desciende de tercera división a preferente y ese primer año lo cogí yo hubo una desbandada de futbolistas más otros futbolistas con los que yo no contaba y prácticamente me tocó hacer un equipo nuevo empezamos pues poquito a poquito y y la verdad que te digo hicimos una campaña creo que bastante bastante buena incluso creo que fomos el equipo que más partidos ganó fuera de casa nosotros en Gran Canaria salíamos y y tuvimos muchas victorias ahí me acuerdo 0-2 al balo 0-3 al vecindario al cerrudo a 0-4 o sea al guía que me acuerdo que era que era el que fue campeón ese año le ganamos 1-2 también la verdad que hicimos una campañita muy buena y con un grupito fantástico y ya después me tocó una segunda etapa en la que se me fueron futbolistas y se me fueron bastantes futbolistas y empecé a jugar con chicos de la cantera y tal y la segunda temporada mitad de liga pues prácticamente ya estábamos casi casi descendidos y bueno me habló conmigo el presidente me di un pasito a un costado y llegó otro entrenador y al final salvaron la categoría claro entonces llegué con ideas nuevas y con ánimo aquí la cosa estaba un poquito rara un poquito turbia allá arriba y preferí dar un paso a un lado pero bueno también te digo del equipo donde está mi hijo ahora mismo el taguillo también fui entrenador cuatro años en la primera regional y ya después decidí que ya no yo ahora mismo ya con 50 años que tengo mi tiempo amigo mío para mí para mí y para los míos claro evidentemente no lo que está claro es que para uno entrenar tiene que dedicarle mucho tiempo y sobre todo tiene que tener motivación si no hay motivación ahora mismo no hay nada ilusionante pues está claro que uno prefiere disfrutar de otras cosas pero entiendo hablando un poco del fútbol conejero lo hablaba también con gente de Fuerteventura que hubo una época que los equipos parece que subían o algunos renunciaban o era un sube y baja es decir subía preferente en Tiger algunos años la pasaba subía y bajaba cualquier equipo que subiese a Bartolomé pasó algunos años subía y bajaba parecía que me lo decían algunos directivos de Lanzarote es que tenemos mejores plantillas en primera que en preferente porque la gente no quiere viajar es decir se han encontrado con esa problemática seguro seguro eso cosa que en Gran Canaria no pasa porque estoy seguro que la mayoría de los chicos pues claro primero primero porque en la preferente de Gran Canaria no se viaja solamente cuando vienen aquí a Lanzarote y se quejan dos partidos al año dos partidos al año y se quejan y se quedan claro la preferencia para nosotros el PRI es totalmente diferente porque los equipos de aquí cada 15 días tienen que jugar en Las Palmas tienen que estar viajando entonces ese es el principal hándiga ¿qué pasa? a excepción de equipos como el Jaisa que bueno que le pagan un sueldo a los futbolistas y tiene la suerte de contar con un respaldo económico que bueno que hace que los chicos puedan tener un sueldito puedan tener por lo que sea tú imagínate equipos como el Taille por ejemplo los futbolistas no cobran nada cero claro y cuando te dicen a ti que tienes que estar viajando que tienes que estar claro hay que bueno al que no gusta el fútbol de verdad eso no llega a entenderlo porque cuanto más cuanto más arriba está en la categoría si tienes que viajar y no cobras pues bueno pero haces un esfuerzo porque al fin y al cabo como digo yo cuando tú firmas una cartulina si no no te comprometes ¿vale? si firmas una cartulina pues es para comprometerte y es para sobre todo porque tú tienes un vínculo con tus compañeros y si tú no vas estás perjudicando al grupo no te estás perjudicando a ti ¿sabes? entonces eso tipo de cosas es lo que yo no entiendo yo prefiero decir no fijo o no juego o sea que me parece mucho más honrado ese punto de vista a decir no bueno fijo que es lo que pasa aquí muchas veces también me enamoran el año pasado en el Taille a los pibes del equipo con el que empezó se les fueron la mitad no es que no quiero viajar pues coño pues a ver te hablo yo del principio lo sabía ya lo sabía por lo que da anterioridad lo sabía es que eso que pasa ahí Rafa lo hemos vivido aquí con la tercera división del año anterior no con esta porque es verdad que ahora con los dos subgrupos hay pocos viajes por ejemplo aquí en Gran Canaria solo tienes que viajar dos a Fuerteventura y uno a Lanzarote porque se acortaron bueno se dividió el grupo por la mitad por decirlo de alguna manera por provincia pero aquí está pasando lo que pasa en Lanzarote pasa aquí con la preferente la gente prefiere jugar la preferente porque tiene dos o tres viajes al año en lugar de jugar en la tercera en la que lo hemos tenido que viajar doce o trece veces es que también lo comentabas antes cuando dijiste que ya te cansaste un poco de jugar aunque en tu caso ya era cuando finalizabas tu carrera no al principio como ahora que vas con dieciocho que parece que le molesta yo me cansé de viajar yo me cansé de eso de los viajes largos todo el día tirados por ahí en el aeropuerto comiendo terminado el partido comía dos bocadillos ese tipo de ya no me atraía y me ofrecieron seguir aquí en la primera regional me ofrecieron seguir en la primera regional aquí de hecho el Taichi cuando vino a ficharme vino a ficharme como delantero y ahí fue donde yo le dije al presidente digo mira yo no quiero jugar más pero como entrenador yo tenía el nivel 2 ya en aquel momento digo hombre como delantero no pero si oye si en algún momento buscas entrenador acuérdate de mí coño pues a los tres días me llamó oye Rafa que mira que sí que tal y fue cuando estuve estuve cuatro temporadas arriba la verdad que fantástico por eso que te comentaba que hay muchos equipos que quieren ya pegar el salto que la preferente la quieren coger de trampolín en caso Yaisa en caso San Bartolomé ahora por ejemplo Lanzarote o en Fuerteventura lo hablaba ayer con el entrador de Lervania que como dice mira vamos a tener los mismos viajes en preferente que en tercera cuando la tercera se restaure por decir de alguna manera nos interesa más estar en tercera que económicamente es verdad que a lo mejor tienes que pagar un poco más pero los viajes son prácticamente lo mismo y les compensa más que estar en la en la preferente pero la verdad es que a veces es como cuando estamos yo en Gran Canaria y tenías que ir a jugar una vez a la aldea pues parece que ya en la aldea parece que como si ahora tuvieras que viajar y la aldea tenía que venir o San Nicolás tenía que venir 17 veces al norte o al sur entonces somos un poco egoístas no nos ponemos en la situación eso es lo que no se dan cuenta no nos ponemos en la situación o cuando los equipos nuestros de segunda vez cuando los equipos nuestros de segunda vez yo me acuerdo cuando el mensajero estaba por ejemplo en segunda vez yo me acuerdo hasta hace un par de años que me acuerdo que vino no me acuerdo que entrenador fue creo que fue Oli el delantero el delantero que estaba en un equipo y tal y me acuerdo y dicen ah porque esto es es que venir estas condiciones para jugar porque no sé digo pero claro pero es que tú vienes una vez al año aquí mensajero viaja 17, 18 ¿sabes? a la península que me estás contando que son cosas que no sé que la gente no se da cuenta ya hablan por tontería sí es verdad Rafa hablando un poco ya una vez termina ya todo y ahora como bien dices pues no no tienes ningún tipo de relación más allá de tener a un hijo jugando en el Taiki ni quiero te digo ni quiero y te digo más te digo más el otro día el otro día van a ser ya un par de meses ya recuerdo uno que está vinculado a un equipo de aquí de la isla me oye Rafa ¿qué estás haciendo ahora? y tal digo no digo 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 que estoy haciendo no no te estás entrenando no te voy a llamar digo mira escúcheme tú tienes mi número ¿no? como se te ocurra llamarme para ofrecerme equipo te bloqueo le dije te lo puedo asegurar no quiero entrenar más que no quiero entrenar más o sea que no quiero entrenar más ni entrenar no entrenaré más y tengo el nivel 20 me saqué el nivel 3 queda precioso está una cartulina preciosa ¿sabes? pero nada coña a mí no me cogen más hombre está claro que pero por eso soy demasiado soy muy competitivo soy muy competitivo y y hay cosas que la poca implicación que hay hoy en día lo que estamos hablando antes que jugadores que no quieren viajar jugadores que no quieren y ya no que no quieren viajar no es que trena tres días a la semana o uff es que yo prefiero no pues me voy a jugar veterano que pues me voy a jugar veterano y dejas de estar dando por saco son cosas que ya yo no estoy esa tontería yo no estoy para aguantarla ya entonces por eso te digo Rafa eso lo hablaba lo hablaba con su frío el rosario también cuando pude charlar con él por aquí y que me comentaba por aquí que ya era su último año porque ya dice que yo si llevo 42 años la federación tiene la firma mía de hoy lleva de 42 años firmando y y dice ya es que no ves la explicación ya te falla porque es el cumpleaños de la de la novia ya que si ya que si no sé cuánto ya que si hay champion que si le quitas el día de entrenamiento porque va a ver la champion se ha perdido que lo hablaba con masión y con muchos más se ha perdido el amor por el fútbol por hacer deporte y sobre todo total el hecho de que ahora está todo cuadriculado vas tu hora y media dos horas entrenadas y el resto no se toca una pelota y antes te pegabas todo el día en la calle con la pelota Rafa todo el día todo el día pero es que era yo de hecho lo que no entiende la gente que yo por ejemplo mi mujer yo me acuerdo de ir a cenar con ella y se cogió unos cabros conmigo porque yo cenando en la mesa en el restaurante y yo cogí una servilleta y me ponía a hacer una alineación pensando en el partido a lo mejor dentro de de los dos días o un sistema de entrenamiento o una forma porque estamos 24 horas estás pensando en el fútbol o sea que el entrenador por ejemplo ya no es el ahorita y media el entrenador el futbolista va termina y desconecta el entrenador no el entrenador está continuamente y oye y tal y a ver coño y este no me puede venir esta semana porque tal a ver como lo hago después como vas a planificar tú las cargas de trabajo físico cuando que esos futbolistas una semana de 24 que tienes en plantilla te van a entrenar un día te van 10 al otro te van 14 pero no te va el mismo del día anterior entonces claro como planificas tú por ejemplo el tema de las cargas entonces claro son cosas que ya llega un momento ya que dice fuera mira no es que no en vez de estar quejándome siempre de lo mismo como ya era predicar en el desierto porque eso era predicar en el desierto pues prefiero un pasito un lado tú venga el siguiente que tenga más ilusión que yo que lo haga además es lo que hablamos que que le voy a transmitir yo a los pibes claro pero es que la gente de tu época vivió de otra manera el fútbol la gente de ahora que no ha vivido esa época no ha jugado en campos de tierra no sabe lo que es que un entrenador te deje cinco semanas en la grada en base cuando ahora parece que como lo deje dos partidos el par se lo quiere llevar para otro equipo estamos hablando de situaciones totalmente diferentes se ha suavizado demasiado lo que es el deporte en cuanto a que parece que tiene que estar muy muy controlado no le puede gritar no le puede decir después lo recogen la puerta antes te dejaba tu padre y pobre no 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 y cuando vas a un campo que no tiene la suerte de ser de última generación sino que de ser artificial que está un poquito durito ya ya tengo los comentarios de los futbolistas porque no sé qué porque digo pero ustedes 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 no tienen ni puñetera idea de lo que es jugar en un campo de fútbol que me acuerdo yo jugar los campos de la feria 3 los campos de Juaneco la feria 3 y calentando y tirando piedras para afuera o sea las piedras más grandes tirándolas para afuera del campo mientras estaba calentando para no tener tantas piedras después durante el partido o sea cosas que claro el que no la ha vivido porque no la ha mamado pues no tiene ni idea y lo hablaba con nosotros es que hemos nosotros es que hemos vivido el fútbol hemos mamado el fútbol es otra historia con Pedro con Pedro Castellana también el tema de de eso de los entrenamientos y demás que antes los chicos se esforzaban los chicos les gustaba seguían practicando fútbol aparece ahora no hay regateadores lo decía él dice ¿cómo vas a regatadores? si antes tú salías y jugabas con niños de 4 y 5 años más grandes que tú en la calle y te tenías que esforzar y te tenías que pinguear si tenías que aprender a regatear ahora es todo muy muy cuadriculado como te decía el par te deja la puerta y viene después a recogerte antes yo me acuerdo de tener que caminar 2-3 kilómetros yo solo con 12 años para ir a entrenar eso ahora es inviable es inviable es inviable pero es verdad que la sociedad ha cambiado pero lo que quiero decir es que los niños están mucho más protegidos no maduran no maduran maduran mucho más tarde total mira tú fíjate tú fíjate si ha cambiado yo te pongo ahora mismo un ejemplo y me voy a meter en cabeza me van a criticar seguramente pero lo que no está lo he escrito por lo que voy a decir ahora mismo la unión deportiva de las palmas actual tú fíjate los futbolistas que tiene de medio campo para adelante el Robert S el Pejiño el GC Araujo ¿tú crees que es normal que un equipo con ese tipo de futbolistas juegue tan mal al fútbol? claro también que me perdone yo no sé pero a mí las palmas me aburren lo siento es mi equipo mi equipo del alma lo llevo en mi alma y me como todo de la unión deportiva de las palmas la mitad de los partidos tengo es que me da ganas de apagar la tele y lo del otro día no viego ya fue vamos eso fue ya el el sumo ya no pero es que pero es que defiende bien pero es que encima somos de los equipos más goleados de la gente ¿sabes? es que al final no sé como entrenador que ha sido al final yo creo que no depende tanto de tener tantos buenos jugadores ofensivamente sino de tener jugadores que tengan buen trato de balón porque a lo mejor si tú tienes por ejemplo cuatro delanteros que saben regatear bien que saben llevar puertas pero después no sabes quiénes se las puede llevar yo me hace decir quiero poner un símil parecido como cuando yo veía Argentina de Messi ve a Messi a Güero y el otro y el otro pero después en medio campo no había un tío que te daba una sandía no te daba un buen pase a veces son detalles también que hacen falta en los clubes tenés jugadores de calidad en medio campo escúchame clarísimo y te pongo el ejemplo más claro la misma plantilla tú ponte por ejemplo la temporada pasada la misma plantilla cuando llegó Viera ¿tú crees que Las Palmas jugaba igual cuando llegó Viera? no 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 es más Pedri Pedri era mucho mejor con Viera hombre todos eran mejores con Viera todos porque te mejora al resto son futbolistas que mejoran al resto y Las Palmas jugaba a otra cosa Las Palmas jugaba a lo que quería Viera porque un futbolista de tanta calidad que Las Palmas independientemente de lo que el sistema de lo que fuera Las Palmas jugaba a lo que Viera quería y Las Palmas cuando Viera yo disfrutaba viendo a la Unión Deportiva de Las Palmas yo disfrutaba viendo a Las Palmas hoy en día me da pena y lo siento pero y me da y me da cosa porque es mi equipo y es mi equipo pero igual que Las Palmas y no por solo decir el tema de Las Palmas ahora mismo el fútbol yo te lo digo sinceramente yo soy un culé a mí me gusta el Barcelona y tal pero el otro día bueno el otro día creo que el único día que le he prestado más tiempo a ver el partido que al Mobi fue cuando me puse a ver el PSG contra el Bayern Múnich el resto estoy más mirando al Mobi y mira que el Barcelona a mí es un equipo que me tenía con la mente todo el rato pero es que me aburre el fútbol ahora mismo me aburre en general en general o te voy a hacer una cosa o te voy a hacer una cosa y vas a coincidir conmigo la vuelta del Barcelona en el campo del Parque de los Príncipes jugó mucho mejor ese día el Barcelona a mí me encantó no ganó el partido pudo ganarlo si está un punto acertado el MLE pues imagínate lo hubiera pasado pero ese día por ejemplo el Barcelona jugó al fútbol de cine pero Rafa no sé si coincidirás no sé si coincidirás conmigo pero lo que yo detecté cuando se llega a estos niveles de competición primera división Champions League la mayoría prioriza no encajar y el otro día con el Paris Saint Germain contra el Bayern Múnich yo vi que los dos equipos eran a tumba abierta parecía como que si los dos necesitaban el gol y eso no se ve no se ve pero ¿sabes por qué? de otras cosas porque yo creo yo creo que son dos equipos que no saben jugar a otra cosa puede ser seguramente también claro puede ser es que el Paris Saint Germain con los futbolistas que tiene tú te imaginas el Paris Saint Germain con Mbappé con Di María con Neymar con toda gente que juega a defenderse no sabe seguramente es que los mismos futbolistas los mismos futbolistas estoy seguro que cogerían al entrenador y dirían mira monstruo tú no sabes tú no sabes lo que tienes aquí y el Bayern de Múnich el Bayern de Múnich es que es un equipo que te juega a presionar arriba es un equipo que te hace una presión en todo el campo súper intenso son equipos a mí me encanta ver jugar a esos dos equipos me encanta yo creo que todo el mundo disfrutó todo el mundo disfrutó los dos días disfrutó todo el mundo después de ver otros equipos por ejemplo yo que sé a lo mejor el Chelsea o equipos que ya es otra historia es otra historia ahí sí que periodistas no van a caer son equipos que intensos pero no son formas de entender el fútbol totalmente pero Rafa no se están dando cuenta que realmente el fútbol de los aficionados es decir se ha perdido la esencia de hacer disfrutar a la gente ya es intentar ganar títulos me parece bien es verdad que es importante lo principalmente más goles que el otro pero se ha perdido eso se ha perdido el hacer disfrutar a la gente eso no cuenta hoy en día eso es lo de menos para la mayoría de la gente los entrenadores y demás eso es lo de menos y todos te dirán lo mismo no no me gustaría que que el aficionado disfrutara pero lo primero es que no encarregó lo primero es todos la mayoría tienen el mismo discurso ¿sabes? son equipos y es que hoy en día lo que tú dijiste antes cada vez hay menos regateadores por eso se paga tanto hoy en día por un Neymar por eso se paga tanto con un Mbappé por eso son futbolistas diferentes diferentes que te crean esa diferencia o sea son los que te dan los que te dan los que te animan a ponerte delante de la tele o apagar una entrada en algunos casos o apagar una entrada o a ponerte delante de la televisión pero eso hoy en día cada vez por desgracia está ya en desuso Rafa para ir para ir finalizando bueno en primer lugar darte las gracias por esta charla la verdad que el otro día hablamos por teléfono yo me lo pasaba yo me pongo a hablar de fútbol yo me lo pasaba de escándalo bueno por mí eso es lo que me lo que me gusta y bueno he encontrado bastante aceptación con la gente el otro día también hablaba con con David Amaral cuando ya hablé con él en privado y me dijo que se había encontrado muy cómodo porque ya está cansado de que le pregunten siempre las las mismas preguntas de sistemas y de tal y yo lo que pretendo es eso un poco Rafa que la gente cuente su vivencia su historia su trayectoria que se sienta sobre todo cómodo y como si estuviéramos echándonos una una copa en un bar espero que se haya haya sido así que te hayas encontrado es que la verdad es que la verdad que te digo yo me he sentido así contigo Mario la verdad que pues me he agradecido hablando de fútbol eso echando una cerveza en un bar y echando un ratito y contando sobre todo contando eso las cosas que que normalmente no te preguntan ¿no? y eso vivencias anécdotas y que y ya cuando llegamos a una edad esto es lo que nos queda los recuerdos bueno lo mejor lo mejor lo mejor del fútbol que todo el mundo cuenta Rafa que al final es la gente que conoce las experiencias y que gente como tú pretenda rescatarnos eso y durante un ratito hacernos otra vez soñar y volver a esos recuerdos pues yo soy yo que tengo que estar agradecido te lo puedo asegurar Amal la verdad que por mi parte como le estaba diciendo muy agradecido porque he encontrado bastante predisposición para esta charla no había ningún tipo de problema cuadramos rápido y Rafa un par de un par de cuestiones para para finalizar primero aunque esto es un poco más genérico pero en su trayectoria futbolística con la gente con la que compartió vestuario jugadores de todo tipo y demás ¿hay algún jugador que haya marcado ya sea como compañero o como jugador que haya dicho este jugador es que no sé ha sido otra cosa diferente a lo que yo he tenido no sé si hay alguno en especial ¿sabe qué pasa? he tenido la suerte de compartir vestuario con muchos y muy buenos futbolistas de mi primera etapa yo te diría por ejemplo que bueno creo que ha sido un ejemplo y lo seguirá siendo porque todavía sigue vinculado al mundo de fútbol que es Alexis Trujillo la verdad me dio una mano increíble al principio siempre un tipo muy cercano muy gallondo muy gallondo futbolista increíble capitán del Betis capitán del Tenerife capitán del Unido Partido de Las Palmas tipo que yo quizá después futbolista es que es que Mario aparte que sería una 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 putada porque claro ¿qué pasa? pero porque te digo he tenido la suerte de jugar con muy muy buenos futbolistas yo uno que estaba medio loco tenía unas neuras increíbles pero que me parecía un futbolista impresionante fue en Conga en El Mensajero y después pero es que después resulta que salía así Frido y lo hacía mejor que él o sea que que es que es que es así ¿sabes? el mundo de fútbol he tenido te digo he tenido la suerte de tener muy 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 buenos compañeros muy buenos futbolistas de de en el vestuario conmigo y es complicado decirte uno decirte un par de ellos pero bueno un par de ellos está claro que está claro que eso es lo bueno cuando se tiene duda es porque se ha estado con muy buenos y cantidad de muy buenos de futbolistas muy buenos Rafa nada como te decía agradecerte muy mucho esta charla me he sentido muy muy a gusto estoy convencido que a la gente le va a encantar volverte a ver porque muchos me dicen no puede ser grabada solo digo es que yo me gustaría que se le viera a la persona que la gente recuerde que vuelva a ver la cara de la persona pasados los años y dice coño Rafa dónde estaba tal cómo le ha ido a mí eso me llena más que cualquier otra cosa es lo que le estoy comentando a la gente me llena muchísimo porque me da la posibilidad de conocer gente nueva de escucharle aunque haya podido leer y demás escucharle de voz propia lo que han vivido y la verdad que yo que con estas son 53 las que he grabado me he sentido súper cómodo y como te dije agradecidísimo y te dejo como siempre hago un último minuto Rafa para que para que te despidas pues nada yo principalmente despedirme de ti te digo del primer momento como tú dices me conectamos muy bien por mi parte ha sido un placer increíble y nada a todos a todos los que me conocen a todo el mundo de fútbol la verdad que con tantos equipos que estuve y demás todos los que han sido compañeros míos los que han sido rivales porque encima es lo que tenemos ya cuando entramos en una edad es que ya empieza tenemos incluso hasta muy buena relación con los que nos dábamos torta o sea con esos rivales que en el campo que éramos claro que a uno peleaba por lo suyo pero hoy en día tengo muy buenas amistades con esos rivales también y te digo a toda la gente del fútbol a todos que nada un saludo un saludo enorme a compañeros directivos rivales y a todo el mundo a familia a todos los que me conocen y a los que no me conocen también un besito y un abrazo fuerte pues Rafa lo dicho desearte la mayor de la suerte en todo lo que emprenda que tenga sobre todo mucha salud que la cosa estamos en una época un poquito complicada es lo principal y volver a disfrutar de las cosas gratis como digo yo que es lo más importante volver a poder los partidos desde cerca o poder abrazar a la gente por la calle que los canarios son muy de abrazar y esto no sé como pase un poco más de tiempo nos vamos a olvidar y es complicado es complicado esperemos que cambie la cosa pronto que es verdad eso es verdad y nada desearte desearte lo mejor un fuerte abrazo un fuerte abrazo Mario gracias gracias gracias